Hola, buenos días. Soy Alicia Jiménez, residente del segundo año de dermatología en el hospital de Cali y desde aquí, donde hace hoy 18 grados, voy a dar la sesión de tratamiento de úlceras lindos inferiores. Bueno, para empezar, comentar qué es una úlcera. Bueno, es una pérdida de sustancia que afecta al epidermis y aladermis y generalmente, y a veces también puede afectar a problemas más profundos. Las úlceras cutáneas suponen un importante impacto en el paciente que da esta vez, con una importante afectación de la calidad de vida de los mismos, por factores relacionados con las mismas, por ejemplo, con el dolor. Y luego también, pues también con respecto, por ejemplo, al tiempo que invierten estos pacientes sin ir a la frecuencia de las curas, etc. También supone un elevado gasto sanitario que generalmente está infravalorado. También es relacionado primero con el tratamiento de las mismas, con apósitos, productos que se utilizan. Y luego también con gastos indirectos, como por ejemplo el atentismo laboral de los pacientes que también tienen que acudir a las curas. Entonces, en ese sentido, faltan a su puesto de trabajo. El tratamiento de las úlceras supone un reto terapéutico que, bueno, generalmente tampoco debería ser, debido a la complejidad de las mismas, pues debería haber una cooperación y una coordinación interdisciplinar, por ejemplo, entre hematólogos, entre cirujanos vasculares. Que, bueno, que generalmente, como se ve el día a día de las consultas, pues esto no sucede así. Generalmente, pues se queda el tratamiento, el manejo en las consultas de enfermería. El tratamiento de las úlceras, pues se basan en estos tres pilares. En primer lugar, el fundamento del tratamiento de la enfermedad de base. En segundo lugar, pues también es importante corregir aquellas condiciones que pueden dificultar la cicatrización. Y también el tratamiento local de lo que es la lesión en cuestión. Con el tratamiento biológico, bueno, como ya comentó en la sesión anterior mi compañera Luisa, las úteras más frecuentes son de origen venoso. También son frecuentes las úteras de origen arterial, el pie diabético y las úteras por presión. Con respecto a las úteras venosas, el pie es fundamental en la terapia compresiva. Bueno, además se trata de presión elevada, sobre unos 30 o 40 milímetros de mercurio. A la hora de elegir aplicar una terapia compresiva, es importante, bueno, que requiere la vacación de los cursos. El curso pie, el tibial, el posterior, tienen que estar conselados. Y también hay que calcular el pie, el tobillo, el brazo. Que tiene que ser para poder pautarla una, si puede llegar a 0,8. ¿Por qué? Porque, bueno, los pacientes que presentan múltiples venosas no son tan simples también, no son tan simples y además también la mayoría de las veces suelen asociar también un componente de enfermedad arterial periférica. Entonces, si aplicamos una terapia compresiva y como ya he comentado, a personas elevadas, esta arteriopatía periférica pues puede empeorar. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta estos dos parámetros a la hora de pautarla. Y bueno, hay múltiples tipos, desde vendas de corto estiramiento, vendas de multicomponente, botas, etc. También conviene el ejercicio físico. Muchos de estos pacientes tienen la movilidad reducida, entonces, aunque no puedan realizar ejercicio físico activo, pues se recomienda que hagan ejercicio de los cifres de los cifres inferiores para poderse retorno venoso. También, mientras están en reposo, elevar las piernas. Y bueno, también, en algunos casos, puede ser indicada la cirugía. Por respecto a las dupedas arteriales, existen fármacos, principalmente aquellos de factores de control de los factores de riesgo cardiovascular, como estatinas o la que pueden ayudar. También la deshidratación tabática, pues, contribuye a mejorar la patología periférica. Pero bueno, en caso de que se pueda, el tratamiento de dueños es la remascularización. El pediabético, el pediabético tiene un componente multiorgánico. Entonces, en primer lugar, sería el control metabólico de diabetes y sus comorbilidades. Y luego, en función del origen del pediabético, puede ser, por ejemplo, el pediabético, y si es neuropático, pues también puede enriquecerse a urtisis de descarga. Por respecto a los factores relacionados con la cicatización, pues, existen algunos componentes relacionados con el paciente, que algunas condiciones relacionadas con el paciente, que bueno, que si están, que deberían con el registro para poder desfavorecer la cicatización. Como la edad avanzada, está nutricional tanto por el peso como por el efecto, principalmente, bueno, por el efecto, el déficit de proteínas y la epobitaminosis. Luego también la patología de riesgo cardiovascular, que he comentado antes, también contribuirían a dificultar la cicatización. Factores como, por ejemplo, la anemia, que dificulta la percusión periférica, o algunos fármacos que también que los pacientes toman, que también pueden dificultar el proceso de gestión de la sustra, como los corticoides, los trácticos, y los antisépticos, que, bueno, se usa la norma generalizada en el tratamiento de heridas y de ultras, y que, bueno, como se puede ver, pues, más que mejorar, más que beneficio, por provocar eso que es el proceso. Con respecto a, bueno, aunque si trata de la enfermedad de base, muchas veces la patología ya está establecida, es irreversible, entonces, no es suficiente, es que requiere un tratamiento local de las lesiones. Esto se pasa en estos cinco pilares, que es la limpieza de la herida, el respiramiento, el control del jugador, el control de la infección, y por último, la epitilización y la granulación. El primer paso de la limpieza de la herida es, se puede hacer con consumo fisiológico, con agua de glico, que además queda más difícil porque es más barata, o con agua desfilada. No se recomienda usar de forma generalizada antiséptico, como he comentado antes, como el mítico de la comina ayudada, o la progresivina, ¿por qué? Porque son pitotóxicos, y más que beneficio, pues, provocaría un retraso en la cicatización. Así que se puede utilizar, cuando sean indicados, el cabezomero de yodo, que se ha demostrado que no es pitotóxico, o la polizanira, que son de nueva generación y que no tienen este pitotóxico. Los jabones tampoco se deben utilizar, ¿por qué? Porque alcalinizan la que es el lecho de la herida, y lo que interesa es tener un pH ácido para favorecer eso, el efecto bactericida. Entonces, el uso antiséptico tampoco se recomienda, es más generalizada y solamente, pues, está indicado antes y después de realizar un desviramiento cortante, cuando la bolsa ya está, ya hemos visto un biolfin resistente en el lecho de la herida. ¿Pero hay que lavar siempre las heridas? Bueno, pues, aunque pueda sorprender, no. ¿Por qué? Porque el resultado que muestra la herida se compone de factores de crecimiento y de células que contribuyen al proceso de cicatización. Entonces, si la damos continuamente, lo que hacemos es que eliminamos, que es el resultado con estos estímulos proficatizantes. Entonces, el lado ordinario sería indicado solamente, pues, si hay signos de infección, si hay un biolfin resistente, si hay presencia de estaceros y de los desnacionalizados, si el enziculador es muy abundante, que son después de un signo de infección, o si la búlcera, pues, está contaminada, es sucia o presenta polvo extraño. Con respecto al segundo pilar, que es el desviramiento, esto consiste en eliminar los tejidos necróticos y desvitalizados de los cuerpos de estrés que están presentes en la búlcera. Entonces, eso se puede hacer con métodos quirúrgicos y no quirúrgicos. Los métodos quirúrgicos son los más utilizados, que se han hecho cortando los bordes del lecho, que estén desvitalizados. O métodos no quirúrgicos, como por ejemplo la apoditación, el autogítico con apóltitos, que contribuyen a que las enzimas mismas de la herida, pues, activen y generen este proceso. Enzimático, utilizando el inusor, que es muy típico en la colagenasa, que es muy típico en el uso, que se usa con frecuencia. Mecánico, homótico y, bueno, aquí abajo no se ve, pero bueno, pone el biológico, que es el antiguo, que es el de utilizar al largo de las moscas. El control del sudado, bueno, o sea, es importante un control del sudado porque, bueno, se ha demostrado que un ambiente húmedo favorece la cicatización, pero también, por el contrario, un exceso de sudado, pues, ejerce el efecto contrario. Y puede basilar los bordes y, además, también puede indicar un signo de infección. Entonces, debido a este ambiente, o sea, lo que sabemos sobre que el ambiente húmedo favorece la cicatización, ahora existe una tendencia a curar las lesiones con curas húmedas oclusivas. Más que la tendencia anterior de dejar secar el aire con el antiséptico. Entonces, para generar estas curas húmedas, se utiliza un apóltito sintético, que, bueno, que las características generales son que tienen que ser impermeables a líquidos, permeables a los gases y tienen que tener cierta capacidad de absorción. La frecuente con la que se tiene que cambiarse el apóltito, bueno, pues depende, al principio tiene que ser más frecuente, sobre todo, por cuando el sudado es abundante o hay restos necróticos en la lesión. Y luego, conforme ya se va curando la herida y va a aparecer el tejido de granulación, pues se pueden ir espaciando y se pueden incluso dejar hasta durante una semana. A la hora de lesionar un apóltito sintético u otro, pues no es diferente significativa entre uno u otro y depende un poco de las características de que muestre la lesión. Esto puede ser convencionales, que es la garza de toda la vida, que es el apóltito de viscosa y luego, a pesar de que tiene otras características más complejas. Como he comentado antes, a la hora de elegir un apóltito, pues una de las cosas por las que nos debemos elegir es que la capacidad de absorción del mismo, pues, se emerge a lo que es la cantidad de sudado que muestra la herida, para controlarlo. Entonces, de manera mayor absorción tenemos, por ejemplo, los citrogeles, luego los hidrocoloides, las espumas, los poliveteranos y los aginatos. También se pueden tener en cuenta a la hora de elegir otras características, además de la capacidad de absorción, como que sean hidratantes, que sean protectores, que te ejercen un efecto también antimicrobiano, además, o sea, añadido, que eviten el, bueno, que eviten el, para resolver las lesiones, o que sean también te ejercen un factor cicatrizante. Por respecto al control de la infestión, bueno, se ha demostrado que la exigida, sobre todo las úteras, sobre todo las crónicas, pues están siempre colonizadas, por lo que la presencia, el hallazgo de un microorganismo no debe ser indicación de patrón de antirioterapia, porque es algo que haya signos de infestión. Que estos son, por ejemplo, para el caritén, que aumenten el ritema, que aumenten el calor, el edema, que la cicatrizante se retrasen más de la cuenta, que simplemente el dolor también es bastante significativo de que pueda haber una infestión de base, que aumente el desiduado y que además este sea pulento. Lo primero que hay que hacer es tomar un cultivo, que además, como se ve aquí, que generalmente se suele hacer mal, es con un sistema de comisopo, pues no, se tiene que hacerlo con una aguja, con la aspiración, o tomar una adidos incluso. Bueno, aquí hemos tomado un cultivo, pues ya se pueden emplear los fármacos antimicrobianos. En primer lugar, aquí ya se ha indicado utilizarlos antisépticos, y si se puede utilizarlo en la nueva generación, por través de su mano de yodo, que no es tóxico. Luego, también aquí ya se ha indicado para adoptar un antibiótico, pero de forma sistémica, puesto que los tólicos tienen beneficio, y además lo contribuyen a aumentar la resistencia. Y bueno, en caso de que hay un bioclip, como he comentado antes, se ha indicado un depredamiento cortante del mismo. Bueno, a pesar de esto, a pesar de un tratamiento local adecuado, un gran número de muchas, sobre todo las venosas, no son capaces de epitilizar. Entonces, aquí un manejo que se podía utilizar sería plantear el envío de injertos. Los injertos pueden ser autólogos, que bueno, estos son laminares, que se hacen con el dermatólogo y solamente contienen epidermis, o el sello, que son, muestra, contiene epidermis y dermis. Otros son el salvagénico, que ya son más complejos, que estos pueden ser pues epidérmicos también, dérmicos o compuestos. Por respecto a las terapias avanzadas, también para el tema de las últeras, tenemos la acidad de presión negativa, que ya comentó en una sesión anterior mi compañera Begoña, que bueno, consiste, se aplica entópicamente el lecho de la herida, y te aplica una presión supagomoférica. Entonces, esto lo que contribuye, así de forma muy esquemática, es, bueno, lo que hace que comprime los bordes de la herida, también controla el sudado, y bueno, también por ejemplo aumenta el trujo sanguíneo del lecho de la herida. Y otras terapias que también se han empleado, que no se han empleado alguna vez, pero que son controvertidas, que es la terapia con el sistema hiperbárico. Y bueno, esto es controvertido porque se ha demostrado que la, perdón, una hipoxia en el lecho de la herida, o constituye la cicatrización, pero la cicatrización, o sea, lesiones aguda. Sin embargo, con una hipoxia mantenida, lo que puede hacer es el efecto contrario, dificultar la proliferación de fibroblastros, la producción de colágeno, y además también impedir la acción bactericida de la macropa. Pero bueno, esta terapia no me va a meter mucho, porque eso es su, su eficacia es controvertida. Y bueno, también para comentar, como recordatorio, si aquellas púnceras que, bueno, que presentan un aspecto atípico y que no curan tras dos de semana, tienen un tratamiento adecuado, pues conviene hacer una biopsia para descartar que hay un proceso tumoral de base. Gracias.